hola soy strider un vídeo más de lo que es playstation 2 vamos en lo que es la colección y vamos en esta consola que es de mis favoritas aquí vemos Devil May Cry este fue el primer juego que tuve para esta consola es un juegazo es el que más me gusta me he fijado que todo lo que tengo de playstation 2 todo viene completo con sus carátulas y su instructivo como pueden ver este juego es una delicia es emocionante enemigos muy bien diseñados es un poco corto eso sí pero vale mucho la pena este juego si no lo conocen es para que lo busquen en cuanto puedan Resident Evil 4 la versión para playstation 2 la mayoría de la gente tiene este juego porque pues un parte de aguas y pero por favor fue una nueva forma de ver Resident Evil pero por desgracia creo que también ya degeneró en ese aspecto está completito también aquí vemos Winneenlaven 7 yo no soy mucho de juegos de deporte pero este es bastante bueno fue el primero que apareció en español pero es muy entretenido de repente echarse un partidito es bastante bastante emocionante muy bien seguimos con Midway Arcade Treasures 2 este juego no lo conseguí pues básicamente por Mortal Kombat 2 y 3 que aquí viene aparte de otros como 20 juegos estos son los más conocidos está Primal Rage también NARC pero básicamente son Mortal Kombat 2 y 3 fue por lo que lo conseguí es una recopilación pues más o menos bueno Half-Life para Play 2 este juego está la inteligencia artificial de este juego es muy sobresaliente no lo he terminado por desgracia este lo he dejado muy de la mano la ventaja de este juego es que se puede utilizar un mouse un mouse óptico para jugarlo y de veras que se requiere porque de repente los enemigos son muy canijos y te traen este juego es una leyenda Half-Life Cold Fear este juego no lo he hecho preso ahorita empezamos este está completito también Cold Fear es aquí resolvieron lo que es como Resident Evil 4 combinado con los Resident Evil anteriores necesitarían verlo a ver si después hago un video para que vean como resolvieron eso de este hacerlo en tercera persona de los dos tipos de los de los dos modos que eran los Resident Evil nada más que este es de Ubisoft y viene en español por cierto este me costó 100 pesos este ya no recuerdo creo que también está barato en 100 pesos como 120 este como 80 este creo que se me salió más caro creo que lo cambié por otro juego no recuerdo este me salió también como 100 pesos en un momento en que estuvieron muy barato los juegos de Playstation también puede ser de algunos Beyond Good and Evil también me costó 100 pesos este juego es muy bueno también viene en español es de Ubisoft este lo que tengo con este juego es que lo juegas la primera vez y ya después no es igual después que lo vuelvas a rejugar este ya no sientes la misma emoción pero es bastante entretenido mi recopilación de Capcom esto me costó 150 o 170 en una tienda ahí departamental también está completito es bastante buena la recopilación pero yo prefiero esta Capcom Collection la recopilación número 2 Classics Collection aquí los juegos déjame ver si me acuerdo a mí me encanta por ejemplo Tiger Rod Tiger Rod es una Arcadia que yo conocí cuando era bastante más joven aquí viene también Street Fighter Super hay una versión de Street Fighter que es Turbo no recuerdo el nombre este también Tiger Rod también trae este Capitán Comando es más bueno es que aquí no vienen listados los juegos ya los pueden ver pero trae mucho Strider Strider también viene aquí es un agasajo este juego si ven esta recopilación busquenla yo a mí a mí yo era más bien un admirador de Capcom y esta recopilación es la que más me llega de ellos Silent Hill 3 este me costó como 350 más que me deshice del disco de música también viene en español también viene en español gracias a Dios Konami lo puso en español y también es de mis Silent Hill más favoritos ICO ICO este juego que les puedo decir para mí es entra en los 10 de todos los tiempos sin duda es un juego entrañable ¿qué más les puedo decir? es entrañable me encanta este juego es de lo mejor que he visto en toda mi vida y Shadow of the Colossus creo que también estos son como hermanos de sangre no pueden estar solos que también es un gran juego pero no sé algo algo me adhiere más a ICO que a Shadow of the Colossus pero los dos son grandiosos este el ICO me costó fue en un cambio que fue de creo que era Gran Turismo 4 o 3 lo cambié por ICO y pagué como 80 pesos o algo así y este me costó 300 o sea lo compré nuevecito también en tienda departamental por último Marvel contra Capcom 2 este juego me costó aunque ustedes no lo crean 100 pesos está medio rayado el disco está un poco rayado el que me lo vendió me dijo no pues en 100 pesos este no lo he limpiado no lo he pulido dije no pues échamelos porque sabía lo raro que es conseguir este juego y jala muy bien jala muy bien ahí después haré algún vídeo de pues de toda la colección uno por uno espero no tardar mucho para que puedan verlos a detalle ya funcionando y pues esta es mi pequeña muy pequeña colección de PlayStation 2 así es que nos vemos hasta la próxima muchas gracias